La serie KOMS y FOSAIR de TV3 ha mantenido a su audiencia cautiva con un final de temporada impactante y lleno de sorpresas. Este pasado domingo, pudimos disfrutar del último capítulo de la temporada y lo cierto es que no dejó indiferente a nadie. No cabe duda que la muerte del personaje de Kim causó un gran revuelo en el final de la sexta temporada de la serie. Pues bien, en la entrega de este domingo, dicho personaje volvió a coger protagonismo entre los protagonistas de la ficción catalana. Así pues, los seguidores del proyecto audiovisual en el que participan Eduard Farelo, Silvia Bell o Roger Coma, pudieron resolver todas las tramas. No cabe duda que los actores de KOMS y FOSAIR, con su gran trabajo, han logrado enganchar a los espectadores de TV3. La serie, que se ha convertido en un referente de las sobremesas en Cataluña, ha conseguido consolidarse como líder de audiencia en su franja horaria. De hecho, la audiencia de la televisión pública de Cataluña ha dado la mejor de las noticias a los actores de la serie, y es que el episodio final de la temporada logró un 17.5% de cuota de pantalla y fue visto por 280.000 espectadores. De esta manera, superó con creces los números de temporadas anteriores. Además, fue el segundo espacio del día más visto de TV3. El éxito de la serie se debe en gran parte a su capacidad para abordar temas contemporáneos y relevantes. Manteniendo siempre una conexión emocional con su audiencia. Los seguidores ya están ansiosos por ver qué nuevas historias traerá la próxima temporada. KOMS y FOSAIR continuará el próximo 4 de septiembre con nuevas historias y nuevos personajes. La serie, que comenzó su emisión en 2017, ha logrado mantenerse fresca e interesante, consolidándose como una pieza clave en la programación de TV3. La serie, que comenzó su emisión en 2021, ha logrado mantenerse fresca y La serie, que comenzó su Awadiera de Imeralda & Imeralda, que sao su emisión en 2016, ha logrado mantenerse intensidad la idea hacia económica www.teuro.edu. Las historias secariesizadas son por la costumbre. 9 targets son muy importantes de previsto y comenzó con más difíciles, todo esto Tookía hacia lo final en el documento de estos años, la misma medida de había sensaciones sobre cada lugar de evil. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.